He tenido mucho miedo, no hay que estar llegando a los viejos nomás, yo soy viejo. Lo mío ya son 85 años ya. Estoy esperando que llegue la vacuna. Esperar que sea la solución para poder recuperar la libertad que hemos perdido. Son los más golpeados por la pandemia, los que por casi un año convivieron con el encierro y los que nos dieron el ejemplo para sortear los meses más duros. Por eso estas casi 2 millones de dosis de la vacuna Sinovac que aterrizaron este jueves se transformaron en la esperanza para los mayores de 60 años. Lo único que quiero es que me vacunen, tengo 70 años así que tengo que esperar nomás. Pero cuando las dos primeras semanas de febrero serán claves para adultos mayores entre 70 y 90 años, el proceso se realizará a nivel nacional y de forma simultánea. Ya están las dosis asignadas para todas las regiones. Cuatro millones que estamos recibiendo lo vamos a aprovechar todos como primera dosis. Igualmente hay aprensiones y dudas. El mundo científico llama a confiar en las vacunas. Que sea efectiva la vacuna, que no haya que tener efectos colaterales para después enfermarnos más. Es clave que apoyemos de manera conjunta este proceso de vacunación, no solo con esta vacuna, sino con todas las vacunas que lleguen a Chile, porque todas han pasado por periodos de estudios y han sido evaluadas para agencias regulatorias. La vacuna de Sinovac, al igual que la del laboratorio Pfizer, requiere de dos dosis con una distancia de 28 días entre ellas. Al momento de vacunarse, cada persona va a recibir una tarjeta en que se le va a establecer con claridad cuándo y dónde es la fecha de la segunda dosis de la vacunación. ¿Y dónde se realizará el proceso? El calendario habla de hospitales, clínicas, vacunatorios públicos y privados. En relación al día que le toquen, como hemos dicho, está distribuido en función de los días para que las personas no se aglomeren, pueden acercarse a los centros de atención primaria de su comuna. El llamado es respetar el calendario para evitar aglomeraciones. Cuatro millones de vacunas Sinovac que servirán para inocular a esta población con su primera dosis. Durante febrero, nuevas partidas de vacunas llegarán para finalizar el proceso. Las municipalidades ya han tenido una serie de reuniones para organizar la logística de los recintos. Aún no se nos ha informado el detalle de ese proceso. Entendemos la ansiedad que genera la población y, por tanto, un llamado a que tengamos mucha calma. Vamos a tener que tener mayor resguardo, mayores tiempos y mayores preocupaciones, obviamente, para que en la misma vacunación no existan también contagios. Una luz de esperanza, dijo el ministro París. Pero atención, una vez vacunados, los cuidados deben seguir. Aunque, digamos, la mejor vacuna tiene un 95% de eficacia, yo podría ser parte de ese 5% que va a enfermar igualmente a pesar de estar vacunado. Por lo tanto, no debemos perder las medidas básicas que todos conocemos y que espero estemos practicando en nuestra vida diaria. Se espera que durante la primera etapa de este proceso se inocula alrededor de 100.000 personas al día a lo largo del territorio nacional. Para el 30 de marzo, 5 millones de personas tendrán que haber recibido sus dos dosis de la vacuna contra el COVID-19.